Yo Quiero Vivir Yo Quiero Vivir Yo Quiero Volar Por El Mundo Y Recorrer Libre Y Sin Pensar Que Tendré Que Volver Otra Vez Yo Quiero Vivir Yo Quiero Volar Por El Mundo Y Recorrer Libre Y Sin Pensar Que Tendré Que Volver Otra Vez Luego De Volarme Detendré A Descansar En El Ocaso En Otros Brazos Y Al Salir El Sol Continuaré Y Escaparé De Tu Abrazo Ave De Paso Me Llevarás Seguro Sentarás Pues Yo No Sé Si Alguna Vez Me Atrapa Me Atrapa Me Atrapa Me Atrapa Me Atrapa Me Atrapa Me Atrap tiene precis for Me Atrapa